El Estado tiene una obligación con las víctimas del terrorismo y con la sociedad en general de investigar hasta las últimas consecuencias todos los atentados terroristas cometidos en nuestro país. Por una cuestión de justicia a las víctimas del terrorismo, pero también por una cuestión del derecho a la verdad. La justicia, la responsabilidad penal prescribe. En nuestro Código Penal está prevista la prescripción en los 20 años. Pero el derecho a la verdad, el derecho que tienen las víctimas a conocer quiénes fueron los responsables del asesinato de sus seres queridos o los responsables de su atentado, ese derecho no prescribe. La justicia, el derecho a la verdad, el derecho a la verdad y el derecho a la verdad. El 9 de abril de 1969, el etarra Miguel Echeverría Iztueta, alias Macauen, apareció en el portal del número 54 de la calle Artecale de Bilbao. Ese día no llovía como hoy, ni había anochecido todavía, eran las 6 de la tarde. Macauen escapaba abriéndose paso a tiros de la encerrona que la policía les había preparado en un piso franco que Eta poseía en la tercera planta y en la que tres de sus compañeros acababan de ser detenidos. Iba herido de dos balas, en el pecho y en el brazo izquierdo, y escondía su arma en el pantalón. Tambaleándose, encaminó sus pasos hacia el Paseo de la Ribera. Eta, surgida 11 años antes, había cometido sus dos primeros asesinatos en 1968, el del Guardia Civil de Tráfico José Antonio Pardines y el del inspector jefe de la Brigada de Investigación Social de San Sebastián, Melitón Manzanas, lo que había puesto en alerta a la policía y a la Guardia Civil. Ni la policía ni la Guardia Civil de la época estaban preparadas para hacer frente a una amenaza nueva para la seguridad, que era el terrorismo. Venían de la historia que venían y estaban preparadas para combatir al maquis durante muchos años, casi prácticamente hasta principios de los años 60. Y también para combatir a la disidencia política interna, para los partidos clandestinos, para los sindicatos ilegales, para espiar al movimiento obrero. Y no tenían estructuras ni tenían una filosofía adecuada para responder a esa amenaza emergente. Pese a la escasez de medios y al desconocimiento que poseían sobre la banda, lo que les llevó a practicar una persecución desmedida que sólo provocaba reacciones de solidaridad, A la altura de este abril de 1969, ETA estaba prácticamente desmantelada. Una buena parte de sus cuadros dirigentes habían sido detenidos o habían huido a Francia. Macaúen, ante la presión policial, se había retirado a la localidad cántabra de Mogrovejos con otros siete compañeros, uno de ellos sacerdote, para eludir el cerco. Él y otros tres habían regresado ese 9 de abril a Bilbao y se acercaron al piso franco de Artecale sin saber que una etarra había delatado su existencia durante un interrogatorio. De modo que ignoraban que la policía tenía montado un servicio de vigilancia en el interior de la vivienda. Y ahora Macaúen escapaba a la desesperada, hasta llegar al Paseo de la Ribera, donde no sabemos si estaba parado el taxi que conducía Fermín Monasterio o pasaba en aquel momento. Macaúen subió al vehículo y, según rumores, le pidió que le llevase por Basauri hacia Burgos, donde casualmente, en la localidad de Isar, había nacido el taxista en 1931. Fermín vivía en Bilbao, estaba casado y tenía tres hijas, de 13, 10 y 5 años. Y desconfió de aquel individuo que a todas luces se veía que estaba herido. Al acercarse el taxi a la localidad de Arrigo Riaga, ambos debieron de discutir. Puede que el taxista se negara a seguir adelante en tanto no le aclarase qué le pasaba. Puede que le recomendara a su cliente llevarle a un hospital. Macaúen sacó el arma y le obligó a detener el taxi. Y disparó contra Fermín Monasterio. Después, le sacó del coche y le remató en el suelo hasta en tres ocasiones. A continuación, el asesino huyó en el vehículo. ETA acababa de cometer su tercer asesinato y el primero contra un civil. Macaúen llegó hasta las proximidades del pueblo de Orozco, donde abandonó el taxi y buscó el auxilio del cura de la localidad que le trasladó hasta el caserío de un agente amiga. La policía, que conocía su identidad, empezó a estrechar el cerco. Pero dos sacerdotes le sacaron de allí y durante los siguientes días distintos religiosos le fueron escondiendo de un lugar a otro. Llegaron a vestirle con sotana y alzacuellos. Hasta le hicieron la tonsura. La policía sabía que algunos miembros de la iglesia le estaban ocultando y detuvo a unos cuantos clérigos, entre otros al vicario general de la diócesis de Bilbao, tratando de localizarle. Pero todo fue en vano. Caracterizado finalmente como un ayudante de máquinas, embutido en un mono y con una gorra que ocultaba su tonsura, Macaúen acabó pasando en tren a Francia. Algunos miembros de ETA que eran curas, desde los años 60. No es la iglesia en su totalidad, pero hay algunos miembros de la iglesia que se identifican con ETA, que en nombre de una solidaridad contra la represión, una solidaridad antirepresiva, en nombre de la cercanía ideológica o del deseo de apoyar a unos ciudadanos que suponen que combaten el franquismo, pues eran muestras de apoyo y de respaldo. Pero, ¿cómo justificar el asesinato de un civil? Aparecieron octavillas que luego se descubrió que habían sido impresas por unos capuchinos de Fuenterra Vía, atribuyendo a la Guardia Civil el crimen. Decían que en un control los agentes se habían puesto nerviosos y habían ametrallado el coche. O pusieron en circulación rumores acerca del parentesco de Monasterio con un policía, insinuando que el taxista había querido llevar a Letarra a una comisaría para entregarlo. Así, hasta finalmente encontrar lo que les pareció la mejor excusa. ETA justifica el asesinato del taxista Fermín Monasterio, alegando que había impedido la fuga de un miembro de ETA. Y entonces, al impedirle la huida, se había convertido, por eso mismo, en un colaborador de las fuerzas policiales. Es una justificación creada para dar un barniz de legitimidad a un crimen cometido sobre la marcha y que supongo que los miembros de ETA de la época percibían que era difícilmente justificable que mataran a un taxista por no se sabe bien qué, porque se habría negado a llevar a Letarra herido a donde quería ir. Eso tenía muy difícil explicación ante los ciudadanos y entonces le dieron una explicación adornada presentando a la víctima como a un cúmplice policial para justificar el crimen. Los taxistas de Vizcaya dedicaron parte de la recaudación del día 12 de abril para auxiliar a la familia que quedaba en una situación de total desamparo. Y hubo algunas ayudas también públicas y privadas. Entre otras, unas becas de estudio de la Diputación de Vizcaya para las hijas, que más tarde el PNV eliminaría con el argumento de que había mucha gente de la Guerra Civil que necesitaba las becas más que ellas. El siguiente taxista a que te asesinaría fue Francisco Espósito, de 54 años, casado y con cuatro hijas que había sido campeón de España de ciclocross. Francisco era natural de la localidad guipuzcoana de Usurvil y allí trabajaba. El 31 de julio de 1975 aguardaba en su taxi a que le solicitaran un servicio. Sentado en su interior, leía el periódico mientras seguramente pensaba en que al día siguiente comenzaría sus vacaciones e iría a Alemania para conocer el nieto que acababa de tener. Dos individuos, uno por cada lado del coche, se acercaron hasta él y le dispararon para a continuación escapar en un vehículo donde les esperaba un tercero. En su huida, los terroristas arrojaron unos panfletos en los que le acusaban de ser confidente de la Guardia Civil. No era la primera vez que ETA recurría a esa estigmatización. No es el primer ataque que habían hecho contra supuestos confidentes. En el año 71 ya hacen los primeros, pero son agresiones, no son ataques mortales. En efecto, el primer ataque mortal a un acusado de confidente había sido el 7 de julio de 1975 contra el conductor de un autobús, Carlos Arginberry, de 54 años, soltero, en Deva, su ciudad natal. Carlos Arginberry forma parte en su localidad natal de una familia carlista en un momento en que una parte de la población había evolucionado al nacionalismo. Tenía unas ocupaciones laborales que eran distintas a la mayoría, hacía de taxista, conductor de autobús y otras actividades en una población que la mayoría se dedicaba a la agricultura. Es un caso que estudia el antropólogo Joseba Zulaica porque él conocía a la víctima y conocía a los que luego resultan ser los asesinos de este hombre. Entonces, era un individuo que tenía un perfil ajeno al de la mayoría. Y entonces aparece como un chivo expiatorio. Había habido unas detenciones, hay una pequeña campaña con pintadas contra él. El siguiente taxista asesinado fue Manuel Albizu, de 53 años. Mi abuelo era Manuel Albizu Diáquez, un taxista que te asesinó el 13 de marzo de 1976 en Getaria, aquí, Puzcoa. Él era aquí natural de Zumaya, vivía aquí con su familia, cuatro hijos, y se dedicaba, bueno, trabajaba de lunes a viernes en una cantera y los fines de semana se dedicaba al tema del taxi. Una persona conocida en el municipio porque había sido sereno, un policía municipal de aquí, de pueblo, y luego, pues, por el tema familiar, había nacido en el caserío Soarte de Lastura, aquí al lado de Niciar, en Puzcoa, y uno de los hermanos había sido un famoso levantador de piedras de la época y otro de los hermanos fue Cantero, el que le dio forma triangular a las piedras que están en el santuario de Aranzazu. Y en ese sentido, pues bueno, una persona normal, muy tradicional, vinculada a su pueblo, a su familia, y nada, pues tenía su cuadrilla de amigos con los que él se relacionaba y hacía una vida normal en el municipio. Pero había una circunstancia que había hecho que la gente del pueblo afinaeta se fijase en él. Mi abuelo se dedicaba al tema del taxi y vivíamos muy cerca de la casa cuartel de la Guardia Civil. Entonces, todos los servicios de taxi que la Guardia Civil y sus familiares requerían, pues obviamente se los pedían a mi abuelo por una cuestión de cercanía, porque le conocían, porque era una persona de confianza, y se los pedían a él. Quizás ese fue un poco el desencadenante de que en el pueblo empezara a correr el rumor de que posiblemente mi abuelo pasaba información o era confidente de la Guardia Civil. El 13 de marzo de 1976, uno o varios setarras debieron tomar el taxi de Manuel y obligarle a conducir hasta Guetaria. Y allí, junto a unas casas que estaban en construcción, relativamente próximas al cementerio, le dispararon dos balas a través del cristal delantero de su vehículo. Muchos vecinos no se atrevieron a acudir a su funeral que Euskaldún, hasta las Cachas como era Manuel, se celebró en Euskera. ETA imponía la ley del miedo. Era el primero al que asesinaban en Zumaya, eso significaba una advertencia. Y en esa época, además, se cometieron, posteriormente, muy seguidos al asesinato de mi abuelo, otros dos atentados también en Zumaya. La gente reacciona al miedo de una forma, pues bueno, hay que entenderlo. Al final, son municipios muy pequeños donde todos se conocen, y la información hay que tener en cuenta que parte de aquí. Por lo tanto, mucha gente implicada en el atentado vivía y vive en el municipio. Por lo tanto, el tener miedo yo creo que es bastante normal. Al final, la gente se preocupa de su día a día, de poder hacer una vida normal y vivir con el menor número de problemas posibles. Y obviamente, significarte a favor de las víctimas o en contra del terrorismo te suponía muchos problemas. El caso de Manuel Albizu es especial en un aspecto y es por el hecho de que algunos familiares se trasladaron a Francia para exigir a las gentes de ETA una explicación. Pues bien, la relación, yo creo que lógica, que hacen todas las víctimas es buscar un porqué, buscar un motivo. Obviamente, si eres una persona que no sabía significado nunca por nada, vacacionaba ya totalmente normal y que te dedicabas a tu trabajo, pues querían saber qué es lo que había llevado a asesinar a mi abuelo. Y bueno, pues parte de mi familia, conociendo algún contacto dentro del pueblo que les pudiera poner en relación con, no sé si con la dirección o por lo menos sí con el entorno de ETA, fueron al sur de Francia a tratar de averiguar qué es lo que había ocurrido y por qué habían asesinado a mi abuelo. Esto aparece también reflejado en las últimas cartas que Pertur envía a su familia. Eduardo Moreno Vergareche Pertur era un miembro de ETA que desapareció y que sigue desaparecido a día de hoy, todavía no se ha podido encontrar su cuerpo. Y en las últimas cartas que él envía a su familia, hay una anotación en la que pone que los familiares de Manuel Albici y Diáquez se trasladan al sur de Francia y hablan con miembros de ETA para averiguar lo ocurrido. ETA les indica que ha sido una equivocación y que la familia lo acepta. Pero el control en el pueblo sobre la familia, como ha sucedido con los estigmatizados, será total y no decrecía con el asesinato de su ser querido. Al poco tiempo de que parte de mi familia se trasladara al sur de Francia a hablar con el entorno de ETA, para conocer los motivos del asesinato de mi abuelo, apareció en el domicilio de mi abuela una carta con un remite en el que había dibujado un ojo, de forma de advertencia, y una carta en la que se les indicaba que ETA conocía que parte de mi familia se había trasladado al sur de Francia para entrevistarse con los etaras por conocer cuáles habían sido esos motivos y en los que no les gustaban nada los pasos que estaban dando mi familia y que por lo tanto se abstuvieran de hacer más averiguaciones. Un año después del asesinato de Manuel Albizu, en 1977, el Congreso aprobó por mayoría absoluta una ley de amnistía general. La amnistía era una reivindicación de las fuerzas antifranquistas desde los tiempos en los que estaban en la clandestinidad. No era una cuestión específica para ETA. Se entendía como un instrumento de reconciliación nacional. Se toma la decisión de no mirar hacia atrás para cobrar viejas facturas. Entonces, entre los beneficiarios, indudablemente, están los etarras. Y muchos de los etarras que se benefician de la amnistía continúan la actividad terrorista. Así, Macauen, el asesino de Fermín Monasterio, que moriría en 2017 en Yodio, homenajeado como un militante heroico, o los asesinos desconocidos de Francisco Espósito y de Manuel Albizu, quedaban exonerados de rendir cuentas a la justicia. Mi madre está muy dolida por ese asunto. Porque, además que fue muy cercano todo. A mi abuelo la asesinan en marzo del 76 y la amnistía se declara en octubre del 77. A partir de ahí, borrón y cuenta nueva. Pero ETA, cuya lucha no era contra el franquismo, sino contra España, no se detuvo tras la muerte del dictador, así que desencadenó una oleada mayor de crímenes. A medida que fueron aumentando las libertades, la banda incrementó el nivel de su actividad terrorista. En el 77, una parte de la rama político-militar de ETA, los comandos especiales o Verecia, se rompen con ETA-PM y se pasan en bloque a ETA-M. Eso hace que sea una organización con una nutrida militancia, que tiene muchos efectivos y muchos de ellos cualificados. Hay un montón de gente que ha recibido adiestramiento en los años 76 y 77 en Argelia. Adiestramiento militar en campamentos del ejército argelino, porque Argelia quiere castigar a España por los pactos sobre el Sáhara con Marricos y Mauritania. Hay recursos económicos. A finales del 77, ETA pone en marcha una campaña de extorsión y que está precedida por el asesinato de Javier de Ibarra, que antes había cometido el asesinato de Ángel Berazadi. Esos son factores muy potentes de intimidación hacia el empresariado. Con esos ejemplos por delante, si luego le pides dinero, hay muchos que tienen miedo y que acceden al chantaje. Entonces ETA tiene individuos, tiene medios económicos y materiales y está en condiciones de hacer una potente ofensiva, que es lo que va a dar lugar a los años de plomo hasta la primera mitad de los años 80. En esa escalada de terror contra la joven democracia, ETA asesinaría cuatro taxistas en 1978. El primero de ellos, en un caso bastante confuso, fue Martín Merquelanz, natural de Ollarzum, Guipúzcoa, de 48 años, casado y padre de cinco hijos. Martín vivía en Irún, Guipúzcoa. El 23 de mayo de 1978 estaba detenido en una parada de esa localidad cuando un individuo subió al taxi y le pidió que le llevase hasta el barrio de Guruce. Pero en el trayecto, otros dos hombres debieron de montar en el vehículo y le obligaron a dirigirse hacia el camino que sube hasta el paraje conocido como Castillo del Inglés, muy frecuentado como esta mañana por cazadores. Aquí le hicieron salir de la carretera y pese a que debió oponer resistencia, le sacaron del taxi y le dispararon dos veces a Bocajarro para a continuación huir en el coche. Y decimos que es un caso bastante confuso porque hubo una reivindicación de la Organización Parapolicial de Extrema Derecha Batallón Vasco Español. En cuya autoría sigue hoy creyendo su familia. Pero hay un detalle que nos hace dudar. ETA publica, edita en 2004, si no me equivoco, una publicación que es el Zucen número 79 que incluye la relación de todos los atentados cometidos por ETA hasta esa fecha. Entonces, en esa publicación hay una línea en la que menciona la fecha del asesinato, de ese asesinato y dice ejecución de un taxista en Irún. No pone el nombre, pero la fecha y el lugar coinciden con el asesinato de Martín Merkeland. No hay otro atentado en la misma fecha, en el mismo sitio, que pudiera inducir a confusión. ETA está reconociendo ese asesinato en esta publicación. El segundo asesinato de un taxista en 1978 fue el de Amancio Barreiro, natural de Villar de Cordeiro, Pontevedra, de 35 años, que vivía en Pasajes, Guipúzcoa. El día 2 de septiembre, un miembro de ETA, conducido hasta allí por dos compañeros, solicitó sus servicios para que lo trasladase hasta Usurvil. En la cuesta de Aguinaga, le obligó a tomar un camino vecinal para dirigirse a un caserío y poco después le amenazó con su pistola y le pidió la documentación para confirmar su identidad. Tras hacerlo, le disparó a quemarropa tres veces y huyó con su taxi. El asesinato lo reivindicaron los comandos autónomos, una escisión del tronco principal de ETA, creada a mediados del 78 por la confluencia de miembros de los comandos especiales de ETA político-militar que no habían querido integrarse en ETA militar y que tenían armas, y de activistas procedentes de grupos asamblearios partidarios de la autogestión. Es un grupo que dura hasta 1985, da sus últimos coletazos en el 85, que su balance se puede resumir en 31 asesinados, 22 heridos, que en el año 83 empieza a tener crisis internas, se divide en dos ramas, en dos ramas que desaparecen enseguida, y el asesinato más notorio de los comandos autónomos es el del senador socialista Enrique Casas en 1984. El asesino material de Amancio Barreiro y uno de los dos encubridores serían detenidos y condenados, uno a 26 años de reclusión mayor y el otro a 6 años de reclusión, y condenados también a indemnizar a los herederos de la víctima ante lo que se declararon insolventes. La regla general en lo que han sido condenados por delitos de terrorismo es esa declaración de insolvencia previa. Yo creo que no me he encontrado con ningún caso de ningún terrorista que no se le haya declarado insolvente previamente y que tuviese un patrimonio del que poder responder. O sea, que partimos ya de la insolvencia del terrorista. Desde el año 99 se aprobó en España la Ley de Solidaridad con las Víctimas que uno de los avances más importantes fue precisamente esto, el reconocer que el Estado se subrogaba en el pago de esas indemnizaciones, porque efectivamente hasta ese momento las víctimas que no habían tenido juicio o que los autores no habían sido condenados pues no cobraban esas indemnizaciones y luego las que tenían sentencias condenatorias y tenían una responsabilidad fijada en sentencia, como el terrorista se declaraba insolvente, pues tampoco cobraba. Por lo tanto, la aprobación de esa ley fue un paso muy importante pues también para ofrecer esa ayuda a las víctimas que después de un atentado terrorista se quedaban en una situación bastante complicada desde un punto de vista económico. 24 días después del crimen de Amancio Barreiro el 26 de noviembre ETA asesinó a Elías Eléspe natural de Aranzazu, Vizcaya de 56 años y con dos hijas que vivía en Amorevieta, Vizcaya. Pese a su condición de Euskaldún Elías había recibido numerosas amenazas que le atribuía a su antigua condición de miembro de la Guardia de Franco. Vivía a las afueras del pueblo en este caserío hoy abandonado y escuchaba la radio cuando alguien llamó a la puerta. Una de sus hijas que estaba en la planta superior había oído momentos antes el motor de un coche que se acercaba hasta la entrada y pensó que era el cartero. Elías fue a abrir. Le dispararon dos veces. Es el único de todos los taxistas asesinados por ETA al que los terroristas fueron a buscar a su domicilio. Y el cuarto y último de los taxistas asesinados en 1978 fue Lizardo Sampil natural de la ANOA, orense, de 49 años, casado y con dos hijos. Vivía desde hacía 22 años en Igorre, Vizcaya y trabajaba como taxista desde hacía 10, tarea que compatibilizaba con la realización de servicios con un camión que tenía en propiedad con otros socios. El día 30 de diciembre estaba en el interior de su taxi en una parada del barrio de Lejalde de su localidad, próxima al bar Eguzqui, leyendo el periódico en su interior con el cristal bajado a la espera de algún cliente. De repente, un coche con tres individuos robado poco antes se acercó hasta él y descendió del mismo un encapuchado que fue hasta la ventanilla abierta y le disparó cuatro tiros a bocajarro. El asesino material Miguel Aldana, al que se atribuyen 18 asesinatos, murió en 2016 en Venezuela ensalzado como un héroe por el gobierno de Nicolás Maduro que le protegía. Sus dos cómplices fueron detenidos y condenados a 24 años de prisión mayor y a indemnizar a los herederos de la víctima. A todas luces, ETA había alcanzado unos niveles casi paranoicos con la posible existencia de confidentes. Hay una estrategia encaminada a cortar esas colaboraciones con supuestas colaboraciones porque la mayoría de las veces son fruto de la fantasía más que de la realidad. Entonces trata por un lado de atajar esas supuestas colaboraciones con las fuerzas de seguridad y por otra parte en sectores sociales que apoyan a ETA hay una cierta paranoia en los años 70 con la existencia de redes de informadores policiales y entonces en muchas localidades se elaboran listas. Hay una investigadora alemana Marian Heiber que estaba en el año 76 residiendo en el gueta entonces cuenta que ella vio en esa localidad dos listas una pequeña localidad de Guibuzco dos listas cada una tenía treinta y tantos supuestos confidentes policiales lo cual era un disparate ya le hubiera gustado a la policía tener una décima parte de informadores en sitios así ¿no? era pura paranoia es decir se incluían al que tenía al que se comportaba de modo diferente al de la mayoría se alimentaban sospechas a partir de datos sin comprobar había contra esta investigadora un caso concreto de una persona que había sido despedida de su empresa que había recibido el finiquito y con el dinero del finiquito se había ido unos días de vacaciones al Mediterráneo y entonces al volver se deja de hablarle todo el mundo porque es sospechoso porque ¿cómo se ha pagado el viaje al Mediterráneo? eso es que le estaba pagando la policía a escondidas en el entorno del pueblo a posteriori sí que se ha dicho de que mi abuelo manejaba información de la Guardia Civil o sea información de comandos o de miembros de ETA que trasladaba a la Guardia Civil que se la había visto a mi abuelo incluso salir de la casa cuartel algo tan absurdo como contando billetes de dinero o otro que lo incluyen en la lista de chivatos porque le han visto que estaba en un coche con matrícula de Madrid por cosas estúpidas que se señalaba a la gente se la estigmatizaba y se la incluía en listas de supuestos informadores policiales con la intención de que ETA les diera un castigo el 26 de septiembre de 1979 en Rentería Guipúzcoa ETA mató a un octavo taxista se llamaba Sisto Holgado de 46 años era natural de Baño Várez Salamanca y tenía ocho hijos de un primer matrimonio de entre 20 y 5 años estaba casado en segundas nuxias desde hacía seis meses había trabajado durante cuatro años en la policía municipal de San Sebastián y tras ser repartidor de Coca-Cola poseía una licencia de taxista en rentería desde hacía una década alguien requirió sus servicios en la parada en que estaba detenido su cadáver aparecería más tarde en este vertedero de basuras sellado hoy hace 11 años por la trayectoria de la bala de arriba abajo se supone que le obligaron a agacharse o tumbarse en el suelo antes de dispararle 1980 sería el año más terrible en cuanto a asesinados por ETA 98 y el año 80 pues es el año en el que se da la gran escalada de la tibia terrorista porque tiene en esos años pues tiene capacidad para poner en marcha un comando una célula terrorista aproximadamente cada 11 días y cada 11 días salía a la calle una célula nueva es decir que había recibido adiestramiento que ha recibido armas y que recibe instrucción política y que tienen voluntad de atentar entonces están llenan el mapa vasco y buena parte de Navarra de células distribuidas territorialmente por localidades por comarcas y eso le da una gran potencia para cometer atentados entonces el ejemplo más claro de esa capacidad es precisamente 1980 en ese año fatídico ETA asesinó a dos taxistas el primero fue Ignacio Arocena de 43 años natural de Ollarzun Guipúzcoa casado y con tres hijos que había sido concejal del ayuntamiento trabajaba como taxista y gestionaba un bar en esta localidad el 16 de febrero de 1980 un individuo le dijo que había sufrido una avería en su coche y precisaba que le trasladara hasta la zona conocida como Castillo del Inglés donde recordémoslo ya había sido asesinado el taxista Martín Merquelanz en uno de sus caminos vecinales aparecería muerto en el interior de su taxi con dos balazos en la cabeza en años sucesivos dos etarras fueron condenados por este caso a 27 años de reclusión mayor y a indemnizar a los herederos de la víctima y un tercero fue absuelto sin que pudiera llegar a concretarse el número total de los intervinientes y el segundo taxista asesinado en aquel 1980 fue Benito Morales de 40 años natural de Santibáñez el Alto Cáceres casado y con tres hijos Benito trabajaba desde hacía seis años como taxista en Rentería Guipúzcoa donde vivía alguien debió solicitar sus servicios para un viaje y asesinarle durante el trayecto ETA al reivindicar el asesinato anunció que el cadáver estaba en el maletero de su taxi aparcado junto a una tienda de deportes que hoy ya no existe en esta plaza de Santa Clara pero a santo de que aquel encono de ETA contra los taxistas a los que siempre estigmatizaba como confidentes El asesinato de taxistas y de otras personas acusadas de confidentes se convierte en un instrumento de control social es decir ETA de esa manera está transmitiendo un mensaje a la sociedad que cualquier persona que se relacione con la policía con la guardia civil con las instituciones del estado está en el punto de mira lo de menos es si luego es cierto o no lo importante es que la sociedad interioriza que ir a tomar un café con un guardia civil aunque sea de tu pueblo te pone en el punto de mira y eso contribuye al aislamiento social de las fuerzas de los cuerpos policiales de los miembros de los cuerpos policiales porque hay una amenaza de muerte que se ha materializado en 99 ocasiones es decir ETA mata ha matado a 99 personas entre ellas unos cuantos los taxistas con esa acusación entonces se trata de un instrumento para aislar a los cuerpos policiales de la sociedad para que no tengan relaciones sociales personales para que no tengan informadores evidentemente en cierto modo el IRA hizo algo parecido una campaña contra otros supuestos chivatos también con el mismo objetivo de aislar a la policía de la sociedad y evitar que tuvieran información es decir esta campaña de atentados y esta campaña de asesinatos es un instrumento de control social el siguiente taxista asesinado por ETA el número 11 sería Antonio Huegun natural de Haya Guipúzcoa de 43 años casado y con hijos de 22 y 16 años Antonio residía en Lasarte Guipúzcoa la última noticia de él que tuvo su familia fue una llamada en la que les comunicaba que le había surgido un servicio desde San Sebastián a Eibar era el 14 de mayo de 1982 aparecería muerto entre unos matorrales tumbado en el suelo en un camino vecinal del monte de Arrate en Eibar le habían disparado cinco veces por la espalda algo más de un año después el 9 de diciembre de 1983 fue asesinado Pablo Garraza de 59 años natural de Haya Navarra y casado vivía en rentería y estaba ya jubilado fue secuestrado y conducido a un bosque junto al cementerio de la localidad allí le interrogaron según explicó ETA en su comunicado y finalmente le asesinaron de un disparo detrás de la oreja izquierda era el tercer taxista que asesinaban en rentería y así llegamos al último taxista víctima de ETA el número 13 de la macabra lista Juan José Uriarte nacido en Gamizfica Vizcaya de 39 años casado y padre de cuatro hijos de edades comprendidas entre los 7 y los 14 años Juan José vivía desde hacía mucho tiempo en Bermeo donde compatibilizó durante un periodo su actividad como taxista con un bar el 17 de mayo de 1985 se encontraba en la parada de taxis cuando tres terroristas llegaron y subieron al auto ETA reivindicaría su asesinato con la muletilla hemos dejado tieso a un chivato y explicó donde se encontraba su cadáver en un camino próximo a la ermita de San Juan de Gaztelugache que hoy visitan cientos de turistas tras haber servido de escenario para el rodaje de la serie Juego de Tronos pero ETA acababa de cometer un gran error como ya pasara con el asesinato de Fermín Monasterio el primero de los taxistas asesinados Juan José resultó ser primo del obispo auxiliar de Bilbao Juan María Uriarte de ideas nacionalistas que rápidamente salió a la palestra para negar que su familiar fuese un delator de modo que ETA se apresuró a negar que hubiera tenido relación con aquel crimen entonces ¿qué hacen? la dirección de ETA lo que hace es ponerse en contacto con el comando quitarle las armas quitarle la munición y difundir una circular interna entre sus miembros diciendo que ha sido asesinado por los servicios secretos tratan de ocultar las pruebas del crimen por si acaso un día se le coge al comando como se le coge un año más tarde que no estén las pruebas que no estén las armas empleadas y entonces se las retiran para que no aparezcan se retira la munición para que no se vea que es del mismo lote y se inventa una historia entre los suyos achacándoselo a los servicios secretos para no asumir un asesinato que le resultaba muy incómodo Tras la posterior detención del comando se supo que los tres setarras que le llevaron hasta las proximidades de San Juan de Gaztelogache le mantuvieron de rodillas hasta que llegó un cuarto miembro Fernando Vicente Luis Astarloa que le identificó Astarloa que se acogería en 2010 a la reinserción a través de la vía Nanclares y alcanzaría dos años más tarde la libertad fue también el encargado de darle el primer tiro en la nuca al que siguieron tres disparos más cuando ya se encontraba en el suelo Los cuatro setarras fueron condenados a 29 años de prisión y a indemnizar a los herederos de la víctima Una quinta miembro del comando murió antes de ser juzgada El funeral de Juan José Uriarte tuvo una gran solemnidad por deseo de su primo pese a celebrarse en la pequeña iglesia de San Salvador de Fruniz El obispo auxiliar de Bilbao lo ofició junto a doce sacerdotes No es lícito a nadie erigirse en juez y menos en vengador dijo en su homilía y también la convivencia se torna selvática cuando una y otra vez se repiten conductas semejantes Pero no mencionó las dos palabras clave ETA y terrorismo A la iglesia le faltó durante mucho tiempo y algunos obispos lo reconocieron tarde le faltó empatía con las víctimas Enfocaron el problema del terrorismo desde unos parámetros que coincidían básicamente con la visión que tenía la parte nacionalista de la sociedad vasca Entonces propugnaron fórmulas de solución que estaban en línea con lo que defendía esa parte nacionalista de la sociedad y aunque sí sacaran comunicados condenando al terrorismo ni las víctimas ni la parte no nacionalista se sintió reconocida generalmente en las posiciones de la iglesia oficial vasca Una declaración muy sintomática muy significativa es la que se produce por ejemplo cuando se lleva a cabo la ilegalización de HB y que los obispos vascos hacen una declaración conjunta una declaración pública en contra de esa ilegalización y advirtiendo de que podían ser de que podían generarse graves problemas sociales y políticos en el país vasco bueno el tiempo demostró que obispos sí eran pero profetas no porque esa ilegalización fue un elemento fundamental para la derrota final de ETA He aquí el balance trece taxistas asesinados por ETA tres de esos trece casos fueron amnistiados en 1977 dos de ellos sin que se conocieran los autores materiales como el de Manuel Albizu cuyo expediente para mayor Inri está desaparecido el no tener acceso a la justicia te hace doblemente víctima porque aparte de no poder poner nombre apellidos cara rostro a los responsables tú te vas con te quedas con un familiar al que han asesinado y no puedes buscar un responsable yo creo que es muy triste no cierras del todo todo ese círculo no terminas de ponerle de ponerle fin además es algo muy común de las víctimas de la época el desconocimiento total el que no ha tenido acceso a la justicia son son muchos casos porque han desaparecido sentencias han expurgado informes todavía están buscando sumarios por lo tanto eso es algo que la gente desconoce porque se piensan que todas las víctimas pues han tenido sentencia han tenido las informaciones correspondientes todos los responsables de los atentados han sido encarcelados detenidos y han cumplido o están cumpliendo condena y mucho más lejos de la realidad hay muchas víctimas que desconocemos quienes han sido los responsables y que nunca hemos tenido acceso a esa información y obviamente pues que esos asesinatos han quedado impunes nadie ha pagado por ellos tres de los diez casos de los taxistas asesinados tras la amnistía fueron resueltos y uno más de forma incompleta y seis de ellos se quedaron sin resolver sí que es verdad que el hecho de que en el año 2011 fueran las asociaciones de víctimas las que pusieran encima de la mesa la cifra de los más de trescientos casos sin resolver yo creo que es un hecho de lo más importante que ha ocurrido en los últimos años en lo que se refiere al terrorismo en España además en un contexto en el que ETA había anunciado ya su intención de dejar de matar y en el que ya muchos estaban hablando de que había que vaciar las cárceles entonces que las víctimas salieran una vez más las víctimas por delante salieran y pusieran esta realidad encima de la mesa y dije oye es que queda mucho por hacer es que casi un 30% de los atentados su autor material no ha pagado por ello entonces es verdad que generó bastante revuelo por parte de unos hubo un interés enorme en desacreditar esa cifra y en decir que la cifra no era tan elevada y en buscar todo tipo de interpretaciones para decir que no eran tantos y por parte de otros pues generó sorpresa pero yo sí que es verdad que tengo que decir que yo sí que vi una voluntad por parte de la fiscalía de la audiencia nacional por parte de la propia audiencia nacional que se sorprendió que no contaba con que la cifra fuera tan elevada y por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado de hacer todo lo posible por resolver el mayor número de casos Fermín Francisco Manuel Martín Amancio Elías Lizardo Sisto Ignacio Benito Antonio Pablo Juan José Primero estigmatizados y luego asesinados en medio del silencio cómplice de la mayoría de sus conciudadanos Poder investigar esos atentados el poder saber quiénes fueron los responsables de tanto dolor esto es algo esto es memoria histórica y es algo que debe de quedar constancia en una resolución judicial en un informe de un fiscal en una certificación administrativa habrá que ver la manera en el que ese derecho a la verdad se debe de articular pero yo creo que tenemos una obligación con las generaciones futuras de poder establecer lo que ocurrió de verdad y eso quien lo podemos hacer somos los que lo hemos vivido si no ya será referencia de referencia y yo creo que ese es un trabajo por el que merece la pena pues el doblegar todos los esfuerzos ir y quedarse y con quedar partirse partir sin alma e ir con alma ajena oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse arder como la vela y consumirse haciendo torres sobre tierna arena caer de un cielo y ser demonio en pena y de serlo jamás arrepentirse hablar entre las mudas soledades pedir prestada sobre fe paciencia y lo que es temporal llamar eterno creer sospechas y negar verdades es lo que llaman en el mundo ausencia fuego en el alma y en la vida infierno y es laboral y elós y el over porぁ y of por oh no y la y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.